1, 2, 3 y... Si tía, levanta la persiana, mira lo que hay fuera, deja que entre el sol, empieza un nuevo día. Hoy es el mejor día de tu vida hermana, célebralo, célebralo. Entró el sol por la ventana y me dio en la cara, haciendo que me despertara. Soñaba que flotaba en tu vientre mamá, que volvía a nacer, que me creaba, que recobraba las ganas de vivir, que la vida aún tenía mil regalos para mí. Soñaba que volvía a respirar bien y he saltado de la cama con las pilas a cien, con las ideas oxigenadas de lo que quiero ser. Una visión clara, ey, ya no hago un drama por nada, la vida era distinta como yo me la tomaba. No es hacer, no es tener, es ser, es amar, es crear, no es subir ni temer. Ey, si me olvidé de mí mismo por demasiado tiempo, da igual, porque hoy es mi renacimiento. Hoy es mi renacimiento. Hoy es mi renacimiento. Hoy es mi renacimiento. Hoy es mi rena... Ninguna droga joderá mi libertad. No quiero dañar mi cuerpo. No quiero fingir, quiero realidad. Voy a decir la verdad en todo momento. Hoy soñé que podía cambiar. Nada cambia, si nada cambia. El mayor amor le tengo a mi persona. Ni me quiero matar, ni me quiero morir, perdona. No me gusta ser un infeliz. Quiero respirar por la nariz, quiero el puro sentimiento sin alterar. Quiero que el tiempo sea una línea vertical. Quiero poner fin al motín de mi mente. Y que mi alma vuelva a reinar, si me olvide de mí mismo por demasiado tiempo. Da igual, porque hoy es mi renacimiento. Hoy es mi renacimiento. Hoy es mi renacimiento. Hoy es mi renacimiento. Hoy es mi rena... Voy a mirarme en el espejo y me voy a perdonar, por fin, por el daño que me he hecho. Voy a mirar ahí dentro y voy a bañarme en mi propia luz, de salud y conocimiento. Porque es mi vida lo que está en juego, nada más importante, ya que es lo único que tengo. Voy a quererme y a cuidarme a partir de hoy. No quiero recuerdos desde el chingo que me pasa, ya voy. Hoy es mi renacimiento. Hoy es mi renacimiento. Hoy es mi renacimiento. Hoy es mi renacimiento. ¡Voy a ti en el ámbito! ¡Voy a ti en el ámbito! ¡Voy a ti en el ámbito!